Sujetos ligados a grupos delincuenciales fueron extraídos de las zonas donde se implementa el plan control territorial, lugares que los capturados utilizaban para cometer ilícitos. El objetivo es regresar la tranquilidad de los habitantes de la zona occidental del país. Para asegurar que la población durante la fiesta de julias y durante los siguientes días que se nos den en el centro de la ciudad pueda disfrutar y pueda sentirse segura aquí en la misma, al mismo interior de la ciudad. Algunos detenidos se trasladaban desde la capital para delinquir en otros departamentos sin ser detectados. Las investigaciones incluyeron rutas de traslado para determinar el modus operandi de los supuestos delincuentes. Este individuo es de Ciudad Delgado, quiere decir que son delincuentes que vienen fuera de la ciudad y agarran la ciudad o agarraban la ciudad como que era terreno propio. Nosotros le dimos seguimiento con unidades territoriales del plan FOCA y unidades de STO y fue detenido en una persecución, como usted lo menciona, en el Boulevard Los 44. Autoridades exhortan a la ciudadanía a hacer denuncias ante cualquier hecho delictivo del que sean víctimas. Los capturados serán puestos a la orden de los tribunales en las próximas horas.